Hola chicos, aquí estamos desde la carrera de Triax y en Radatili. ¿Cómo estás, Bogita? ¿Cómo estuvo la carrera? Muy bien, dura la carrera, pero genial, objetivo logrado. Una consulta, ¿lo vio en la carrera? Nos agarró en la última parte. ¿Algo de viento? Algo de viento, sí. Fresco, lluvia, viento, completamente. ¿Cuánto tiempo fue? Sí, yo creo que estuvo el 37, 36, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? Sí, no, claro. Ah, buenísimo, buenísimo. Y ahora estamos esperando a Simona. Ahí llegó Rosal de Calderero, que le vamos a estar haciendo un par de preguntas también. Para mí será Calderero, una grosso. Para mí Simona se fue a Caleta, se le dio. No creo, no creo. No, no llego más, estamos en dos horas acá. No, ya llega Simona. Seguramente vamos a tener imágenes y a ver unas palabritas de Simona también. Bueno chicos, nos vemos. Seguimos con más Triax Radatini.